Oye, hip hop serio men, yo quiero MCX, quizás para ellas, quizás para ellas, ellao, bueno Quizás solo sea un borracho más en su habitación, ella ya no está conmigo, dice que conmigo Ya no, que el amor se espumó, se fue por la coladera, mi alma se resigna, lo que ella quiera Nadie me pregunta, como estoy cabrón, solo escucho a los colegas cuando sacas otra canción Tuve amigos que me traicionaron por una carrera, pero su intento fue en vano Pobres gusanos, yo no toco la guitarra, pero me gusta sacar canciones cada fin de semana Darles la palabra, contarles lo de mi alma, decirles que mis sueños son los únicos que me amparan ¿Qué más da si algún día soy famoso? Lo único que quiero es sentirme orgulloso Decirles que sí lloro, pero no me salen lágrimas, que me siento tan solo aunque me saquen plática Qué dramático es contarte todo esto, rapero melancólico escribiendo cada texto Solo sueño escribiendo en el cuaderno y me siento feliz aunque por dentro culero Ah, qué tristeza de verdad y de solo contártelo me da por pensar ¿A quién le importo y quién conmigo estará? Pero todo se me pasa después de pistear ¿Qué quieres que te cuente todo esto? Es lo que yo vivo por acá Si la verdad me da igual, si la verdad me da igual ¿Qué quieres que te cuente todo esto? Es lo que vivo por acá Si la verdad me da igual, si me da igual Qué mala que es la envidia para el fastidioso, yo cuento lo que quiero y de esto estoy orgulloso Música por arte, el arte porque quiero, yo grabo lo que quiero y lo que me sale de los huevos Si triste voy a morir, pues qué más da, señoritas muy bonitas pero pura falsedad Bien decía un compa, no dejes que se te monten, que la verdad pueden hacer todo con escotes Este tema es para todas las pedas, para todas esas borracheras, para todas ellas Que nos rompen el corazón, que se olvidan de nosotros y de este amor Qué dolor, yo no dejo de rapear, dicen que rapeo mejor cuando me pongo a tomar Pues dale cabrón, vamos a pistear, mientras que te cuento otra historia de la que ya no está ¿Qué quieres que te cuente todo esto? Es lo que yo vivo por acá Si la verdad me da igual, si la verdad me da igual ¿Qué quieres que te cuente todo esto? Es lo que vivo por acá Si la verdad me da igual, si la verdad me da igual Si la verdad me da igual, si la verdad me da igual